Siglos de historia en documentos guarda el Archivo Regional de la Libertad, en pleno corazón del Centro Histórico de Trujillo, en la esquina de Los Girones, Independencia y Orbegoso. Acá nosotros pueden encontrar escrituras públicas de todos los notarios fallecidos o cesados y se expide fotocopia de ellos, transferencia de vehículos, todos están acá, actas de nacimiento, de matrimonio, de funciones que tenemos de toda la región La Libertad. En el Archivo Regional podrá encontrar documentos notariales, partidas de nacimiento y otros a disposición de los estudiantes, historiadores y ciudadanos que quieran conocer más del pasado de la región. La documentación que tenemos es para la investigación de todos los que lo necesiten y más importante es para los historiadores y en la vida que se ha pasado en los documentos que tienen conocimiento todas las personas acá. Creo que la tecnología está avanzando y se usa menos papel, pero a la misma vez los papeles son originales que no se puede borrar, en las máquinas, en la tecnología se borran a veces, pero el papel queda. El Archivo Regional de la Libertad se encuentra bajo el amparo de la Ley de Conservación del Patrimonio Documental de la Nación 19414 y de la Ley 25.323 del Sistema Nacional de Archivos. Claro, son documentos históricos que más son usados por la Facultad de Historia de las universidades y los jóvenes que están saliendo de todas las escuelas de secundaria, que eso deben de saber la historia de nuestro pasado que tenemos en la libertad en la nación. También se espera presupuesto para escanear los documentos más antiguos. Necesitamos que el gobierno regional nos apoye con ese presupuesto para comprar unas máquinas y escanear la documentación histórica que tenemos y ya con el tiempo se pueda estar deteriorando. El Archivo Regional de la Libertad, un espacio para la investigación y la historia que requiere preservarse para las futuras generaciones con todo el apoyo e inversión de las autoridades. Bueno, los requisitos para investigar la documentación es presentar una solicitud de la área o de alguna institución que le está designando y una fotocopia de DNI a juntar y acá se le brinda ya la facilidad. Esto no tiene ningún costo ese aspecto. Gracias por ver el video.